Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores del Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de las redes de nuestro periódico Mundo Hispánico. Les saluda su reportero Mario Guevara desde la sede principal de Mundo Hispánico aquí en Atlanta, Georgia. Este día, como siempre, tenemos noticias interesantes que contarles. Y bueno, hicimos público el caso de un hombre, un hombre que se hacía llamar pastor. Pastor, este sujeto dirigía una iglesia pequeña en la ciudad de en el estado de Maryland específicamente y resulta ser que acaba de ser arrestado. La policía asegura que este individuo engañó literalmente a una menor de edad para que se quedara en la iglesia. Le prometió ofrecerle un albergue, un cuarto, una habitación para que se ahorrara lo de la renta. Pero según la menor, lo que este sujeto hizo fue un día en la noche, apareció a su lado y la estaba manoseando. El sujeto supuestamente le ofreció a la niña dinero y ropa a cambio de que guardara silencio. Pero la menor, que por cierto se había disgustado con sus padres y había abandonado su hogar, decidió denunciarlo a la policía. Fueron varias semanas de investigación. Finalmente los detectives determinaron que tenían suficientes evidencias para arrestar a Cantarero. Fueron tras él y lo descubrieron en la iglesia. Finalmente el hombre ha sido acusado en múltiples cargos graves. Pero este no es el único caso similar que hemos visto aquí en el estado de Georgia. También hay casos parecidos. Recordarán todos de que en 2015 están buscando a un pastor, un hombre que figuraba en sus fotografías en las redes sociales con su biblia bajo del brazo. La policía asegura que también es un pederasta, un violador de niños y ahora están tratando de todavía capturarlo. Ya son cuatro años fugitivos la que lleva a este sujeto. En mundohispánico.com tenemos esa información, todos los detalles relacionados con este caso. Por favor vayan a nuestra página, a nuestro sitio web. Lo más importante es que usted comparta esta noticia, este video, porque recordaremos de que nunca se sabe quién podría ser nuestro vecino. A lo mejor alguien sabe dónde está este sospechoso. Por otra parte, vale la pena recalcar, como menciono en mi crónica de hoy, de que la iglesia debería ser un lugar de refugio, un lugar de confianza, donde las personas deberían de llegar y sentirse bien recibidas. Pero lo que estamos viendo últimamente es que se ha convertido para muchas personas en un buen estilo de vida. Pero lo que están haciendo es aprovechándose de los demás, como hemos expuesto en casos anteriores, no solamente en situaciones de dinero, también relacionadas con abusos sexuales. Por eso es importantísimo que como padres tomemos medidas pertinentes para que nuestros hijos no se vean afectados. Todos recordarán que no hay iglesia que se salve de esto. La iglesia católica tiene décadas de estar envuelta en escándalos de carácter sexual por parte de sus sacerdotes y así sucesivamente. También recordaremos el famoso caso de este líder de la iglesia a la luz del mundo, que de igual manera está acusado de múltiples cargos graves ahora mismo en una cárcel en California y así sucesivamente. Por eso es muy importante no confiarse de nadie, ni siquiera porque hable bonito, ni tampoco porque conozca mucha Biblia, ya que como sabemos, ¿verdad? Caras vemos y corazones no sabemos, decía el viejo y conocido refrán. Y con esta historia me despido, por favor compartan este video. Hasta la próxima. Su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Gracias. Gracias.